Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Dios será hecho en la tierra como está en el cielo. Dime este día nuestro diario diario, y nos perdonemos nuestros desplazamientos como nos perdonemos a los que nos perdonan contra nosotros, y nos llevan no a la tempatía, sino a la entrega de los malos. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Here I present you some information. Te presento información que debes de saber. Elementary School es nuestro nivel que es primaria. Subject, English. Topic, el tema. Weather, el clima. In the unit 8, en la unidad 8. Y el, el aprendizaje esperado. The students can identify weather vocabulary. Estaremos identificando el vocabulario del clima. Ok, in the unit 8, we are going to see the weather. En la unidad 8, estaremos aprendiendo acerca del clima. Please, repeat after me. Ve repitiendo después de mí. Sunny, cloudy, windy, rainy. También estaremos aprendiendo las diferentes actividades que podemos hacer en los distintos tipos de clima. Please, repeat after me. Please, repeat after me. Ve repitiendo después de mí. Ride a bike. Fly a kite. Make a snowman. Go for a walk. Please, repeat after me. Sí, sigamos repitiendo. Go to the beach. Read a book. Take a picture. Watch TV. Do you remember like? ¿Se acuerdan que utilizamos like, que significa gustar? Ok, you can say, I like, me gusta, I don't like, no me gusta. Ok girls, in the unit 8, you are going to see this question, what's the weather like? And you can say, it's rainy, está lluvioso, it's cloudy, está nublado, it's sunny, está soleado. Also, we are going to review the days of the week. También estaremos recordando los días de la semana. Please, repeat after me. Ve repitiendo por favor. Sunday. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Friday. Saturday. Ok girls. I hope this information will serve you. Espero que te sirva toda esta información que hemos visto. Thank you. Goodbye.